Música Barrios violentos, barrios violentos, barrios violentos caen hacia el pavimento Digo barrios violentos, barrios violentos, barrios violentos caen hacia el pavimento Sentado en una esquina, un chisito se presiga Pero en la avenida muchas armas te venían Sin techo y sin un palo, un refugiado paraguayo De forma a los precios en un carro sin caballo Levántate, 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 levántate Música Barrios violentos, barrios violentos, barrios violentos caen hacia el pavimento Digo barrios violentos, barrios violentos, barrios violentos caen hacia el pavimento A la hora de comer solo añalas en tu plato, a la hora de dormir todos apuntan a tu saco Camino de pasos y miro pico a tus ojos, de gama del diablo todo se tiene de foco ¡Levántate! 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 Estamos perdiendo contacto, no nos dejemos caer No te perdiste en la oscuridad, lleno sin sentido ni razón Y te caíste y no podés volar, atrapado en la base de los barrios violentos No te perdiste en la oscuridad, lleno sin sentido ni razón Y te caíste y no podés volar, atrapado en la base de los barrios violentos Barrios violentos, barrios violentos, barrios violentos caerás al movimiento Y digo barrios violentos, barrios violentos, barrios violentos caerás Y te caíste y no podés volar, atrapado en la base de los barrios violentos Y te caíste y no podés volar, atrapado en la base de los barrios violentos Y te caíste y no podés volar, atrapado en la base de los barrios violentos Y te caíste y no podés volar, atrapado en la base de los barrios violentos Y te caíste y no podés volar, atrapado en la base de los barrios violentos un lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.